Hacemos la foto oficial. O otra para que esto sea posible y bueno, ojalá con esto puedan los chicos seguir combatiendo esta enfermedad tan cruel como es el cáncer y bueno, entre todo podamos colaborar para que esto sea más fácil dentro de lo que cabe, así que estoy muy feliz de poder cumplir este sueño.